Vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar Tivos para tu hogar embellecer, lo vas a aprender Amigos de Así de Fácil, me da mucho gusto saludarte el día de hoy jueves Ya estamos a un paso del fin de semana Y con este clima rico, con este frío, con estas temperaturas que tenemos ahorita en el estado Bueno, pues se antoja un rico, una rica pasta Y el día de hoy me acompaña un chef que nos va a enseñar Cómo hacer el fettuccine en diferentes presentaciones Y bueno, pues presento al chef Daniel Alexander Bienvenido Dani, que tú nos traes cada día unos menús buenísimos Sí Susi, bueno, el día de hoy vamos a preparar pasta fettuccine En tres versiones, vamos a hacer una con salsa pomodoro Vamos a hacer una con un pesto tabasqueño que yo realizo a base de hierbas tabasqueñas Y vamos a hacer una en crema de champiñones Bueno, pues con cosas que podemos encontrar fácilmente, ¿no? Eso sí, es como que lo común que tengas en casa Pasta, salsa de tomate, puré de tomate Acostumbras a tener lo que es la crema El cilantro que no puede faltar en casas tabasqueñas Limón, cebolla Son cosas que sí podemos encontrar muy fácil en nuestro refri Exactamente Y no nada más en el refri, digo, a lo mejor no lo tenemos en el refri Pero en la tienda de la esquina lo podemos encontrar tranquilamente Y bueno, pues como les decimos, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que tenemos que trabajar con lo que encontramos en el refrigerador O a la vuelta de la esquina, ¿no? Exactamente, eso sí es lo que estábamos platicando hace ratito antes de comenzar el programa Exactamente, Dani Bueno, entonces, ¿con cuál vamos a comenzar? ¿Te parece si empezamos con la pasta al pomodoro? Bueno, vamos a empezar con el fettuccine en salsa pomodoro Vamos a necesitar para este fettuccine, puré de tomate, cebolla, ajo, orégano verde, queso parmesano y pechuga de pollo Vuelvo a repetir la receta porque a lo mejor no la notaste, estabas buscando lápiz y papel Recuerda que cada vez que vayas a ver tu programa así de fácil tengas lápiz y papel a la mano Para poder anotar los ingredientes de las ricas recetas que diariamente nos traen los chefs Puré de tomate, cebolla, ajo, orégano verde, queso parmesano y pechuga de pollo Me decías, Dani, que primero nos vas a enseñar cómo se debe de poner a cocer la pasta Porque es una parte muy importante, ¿no? Si no cocemos bien la pasta se nos deshace y ya lo que teníamos planeado, con lo que queríamos lucirnos, pues no nos queda, ¿no? Así es, mira, aquí ya tenemos previamente calentada nuestra agua Por lo regular Por lo regular tenemos que darle sal Para que nuestra pasta tenga ya sabor En casa siempre acostumbramos a ponerle aceite Eso platicábamos con Brito Gallegos, que le mando un saludote Que hay personas que no le ponen aceite Hay personas que no, exactamente, no le ponen sal, no le ponen, no le ponen nada No le ponen nada al agua, la ponen a cocer Dime tú, ¿cuál es la mejor manera para que la pasta agarre sabor? Ponérselo en el agua o a lo mejor ya después Bueno, yo recomiendo, por lo que me enseñaron o por lo que he visto en casa Por ejemplo, mi mamá siempre acostumbra ya sazonar el agua porque es como un fondo Entonces, lo que hace aquí es perfumar todos nuestros productos que vayan a ingresar al agua Entonces aquí ya previamente podemos poner perejil, estilantro Y vas perfumando tu pasta y absorbe un poquito más el sabor Igual hay personas que acostumbran a lavar lo que es la pasta Estamos a favor, estamos en contra de lavar la pasta No peleen eso Todos estamos acostumbrados a lavar la pasta Uno las lava por lo regular, yo no la lavo Saco la pasta de la olla y la empiezo a saltear Previamente con mi ingrediente que puede ser la salsa pomodoro, el pesto O ya sea una salsa crema No repercute en nada que lavemos o no la pasta Así es, eso sí Muy bien, entonces ahorita pusimos a calentar ya el agua Ya lleva como 10 minutos, ¿no? Bueno, vamos a esperar en lo que rompe el borrón Vamos a prender esta salsa Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita, Dani? Vamos a agregarle cebolla Ok, entonces recuerden que cada vez que vayamos a trabajar con frutas y verduras hay que lavarlas y desinfectarlas muy bien porque es una parte muy importante en la cocina No nos vaya a causar al final del día algún problema, ¿no? De salud, Dani Ok, Susi, bueno, vamos a empezar cortando nuestra cebolla en brunua ¿Qué es eso de brunua? A ver, venos diciendo Brunua, el corte brunua es un corte en cubitos para que le entiendan Primero empezamos a hacer lo que son nuestras plumas que es este corte, se los voy a enseñar Hay diferentes maneras de cortar la cebolla, ¿no? Hay personas que lo cortan de... En la escuela nos enseñaron a darse cuenta que así y de ahí empezamos a hacer esto Esa es brunua Pero a mí se me hace un poquito más fácil para no estar como que... Entonces el corte brunua es en cubitos En cubitos, esta es brunua En cubitos También hay algunos chefs que dicen que no hay que estar picando, sobrepicando porque le quitamos todos los jugos, ¿no? Y se oxidan más rápido Muy bien, entonces digamos que en un corte En un solo corte tienes que hacer todo Para que no pierda tanto jugo No pierda ahí las vitaminas No pierda los beneficios de la cebolla Y aparte pues no se nos oxide tan rápido, ¿no? La verdura Bueno, ya aquí previamente cortamos lo que fue un poquito de cebolla Vamos a agregarle un diente de ajo El ajito que le vaya dando ya el sabor, ¿no? Ese sí no puede faltar en la casa Definitivamente yo creo que podemos tener absolutamente nada en el refri Pero el ajo no puede faltar El ajo no puede faltar Aquí nada más aplastamos Pelamos rápidamente Y esto es como que... Lo más fino que pueda Eso lo vamos a poner a sofreír Así es, eso sí, mira Para meternos a la pasta Esto es como una... No, esto vamos a agregarlo para la salsa Ah, muy bien La pasta igual le podemos agregar lo que es un dientito de ajo Mira, vamos a perfumar la pasta para que... Para que quede bien, Dani Para que amarre ese sabor y ese olor, ¿no? Eso nos hacía aplastadito Vamos a ponerle un pedacito de cebolla Entonces recuerden que a la pasta nos recomienda Dani Para darle un poquito más sabor Ajito, cebolla, aceite pues del que manejen en casita ¿De preferencia cuál, Dani? Tú sabes que yo siempre utilizo ese aceite de oliva Ese es un aceite 100% extra virgen Y es con lo que vamos a sazonar Vamos a hacer todas nuestras preparaciones el día de hoy Si quieres, háblalo un poquito porque no... No, ahí está saliendo ya Ok, sí, sí Ahí tenemos el aceite de oliva Empezamos a sofrer... Diferentes tipos de aceites existen ya ahorita para poder trabajar, ¿no? El aceite de cacahuate... El de aguacate, buenísimo también El de uva De los más naturales, ¿no? Yo creo que el de aguacate, de uva De hecho es un poquito recomendable utilizar lo que es el... Para frituras a veces recomiendan un poquito más el de cacahuate Que es el que aguanta a altas temperaturas Entonces si utilizas un aceite vegetal como de canola Si tiene sabor se pone un poquito más rápido, oscuro Entonces el aceite de cacahuate puede estar friando, friando, friando Y tarda en oscurecer el color Exactamente Y cuando se empieza a poner oscuro el aceite Bueno, pues ya empieza a tener radicales libres Y son los que se empiezan a pegar en las arterias, ¿no? Así es, sí Mira, ya aquí estamos agregando lo que es el ajito Vamos a esperar que se acertó un poquito Vamos a esperar a que... Vamos a esperar a que se caliente un poquito más el aceite, ¿no? Ya tenemos prácticamente... ¿Cómo va el agua de la pasta, Dani? Ya está a punto de romper el borde Es decir, realmente hay que esperar a que el aceite esté bien caliente, ¿no? Hirviendo para poder poner la pasta Nunca vayan a cometer un error que he visto mucha gente Que ponen el agua, colocan el agua en la olla Agregan la pasta en agua fría No lo hagan porque si no es lo que van a hacer Que van a hacer que su almidón de la pasta suelte Y peguen toda la pasta y encuentren como que un tipo de atol Un tipo de atol, yo creo que nos pasa muy seguido a veces Por las prisas, no tanto por la... Por no saberlo... Aquí vamos a agregar la cebolla Este ruido me encanta, Susu, mira Y el olor... Y el olor es que desprende la combinación de la cebolla con el ajo, ¿no, Dani? Es increíble Exactamente Y bueno, pues qué padre, qué rico recibir a la familia con alguna pasta, ¿no? A lo mejor hoy para la comida O estos días que vamos a estar ya de vacaciones Ya muchos empiezan ya ahorita A partir de terminando el jueves Ya empiezan a tener ahorita el puente, ¿no? Viernes y lunes Tengo entendido que algunos niños les van a dar el día Imagínate poder consentirlos a los reyes del hogar De los chiquitos de la casa con una rica pasta, ¿no? Vamos a darle un poquito más de aceite, Susu Y este frito que nos está tratando Esas temperaturas que tenemos ahorita, ¿o no, Dani? Con un cafecito, me encanta Exactamente Desayunar con un rico cafecito, un rico pancito Yo la verdad que sí prefiero el frío que el calor Bueno, pues yo creo que... Es que, bueno, yo ya estoy acostumbrada... Siempre he vivido aquí, ¿no? Entonces yo ya estoy acostumbrada al calor de aquí Al rico calor de Tabasco Pero bueno, también una vez que a los tabasqueños Vemos un poquito de agua saliendo Ya nos colgamos la chamarra, ¿no? Bueno, Susu ¿Cómo venía yo ahorita? Obrigada, Dani Veníamos todos con suéter Veníamos todos con suéter Nada más que por las luces, bueno, aquí ya se siente Y por la estufa y todo eso ya se siente un poquito el calor Pero ahí en casita yo sé que están bien ricos con el frío Quizás están tomando su cafecito, su chocolatito Viendo su programa así de fácil, ¿no? Ok, Susu Te quiero platicar sobre el puré que traigo Ese es un puré de tomate que lo puedes encontrar igual en un supermercado O lo puede realizar uno Que es cortar todo el tomate, sofreírlo con cebolla y ajo Llevarlo a una reducción, agregarle un poquito de agua Y se hace este tipo de pasta A ver, ¿por dónde está? Entonces es tomate Y especias ¿Qué lleva? Si yo quiero hacer el puré en mi casa ¿Cómo lo elaboro, Dani? Ok, es puré de tomate Cebolla, ajo Agregamos orégano Eso es como una... Eso vamos a hacer una pomodoro rápido Porque hacer una pomodoro tarda Ok Es cortar, hacer un concacé Que es llevar a una ebullición los tomates Y bueno, es una receta un poquito más larga Pero algo más rápido es llevar a cocción el puré de tomate con la cebolla y el ajo Ok El puré de tomate que lo compro a la vuelta de la esquina, ¿no? Así es Pero bueno, si lo quiero hacer y tengo el tiempo de manera natural ¿Cómo me pongo a hacer los tomates, Dani? Ok, vamos a hacer... Te voy a explicar la receta Es cortar los tomates sin semilla Este de... Permítese, si es que quiero quitar todo el sabor de aquí para... Ahí estamos con... Vamos a aprovechar todo el puré de tomate, ¿no? Hay que utilizarlo todo Para que no nos quede nada Ajá Entonces corto los tomates sin semilla Sin semilla Agarramos suficiente aceite de oliva Empezamos a citronar cebolla y ajo Una vez que ya esté caramelizado Agregamos los tomates Finamente cortados sin semilla Porque si no, lo que va a provocar la semilla Es que amargue Entonces lo que queremos es que perdure el producto Empezamos a hacer como un tipo sofrito Y vamos agregándole un chorrito de agua Y esperamos que reduja Y una cucharadita nada más de azúcar Para que le dé dulzor Y le quede una pasta idéntica a esta Muy bien, entonces pues ya notaron ahí más o menos las recomendaciones A lo mejor no quieren comprar el puré de tomate ya hecho Bueno, también nos está dando la recomendación, Dani De cómo hacerlo de manera natural Vamos a agregar lo que ya es la pasta Ya está caliente en nuestra agua Ya está hirviendo el agua Ya Dani va a ir metiendo poco a poco la pasta Esta receta como para cuántas personas nos alcanza, Dani? Esta receta que estamos preparando Nos va a alcanzar con medio kilo de pasta en crudo Se convierte en un kilo Alcanza para cuatro personas Muy bien, entonces yo les voy a ir recordando Yo les voy a ir recordando De mientras los números de teléfono A los que pueden enviar sus mensajes Sus whatsapp Nada más recordamos Recordamos que recibimos mensajes Y whatsapp 9932-8925-78 A lo mejor tienen algún saludo Alguna felicitación O quieren preguntar algo acerca de la receta Que tenemos el día de hoy Bueno, pues ahí están los números de teléfono 9932-8925-78 Ok, igual te quería comentar sobre la pasta La pasta siempre para que nos haga un fetuchín Largo Bueno, ahorita me lo comento ¿Qué te parece si antes de que me lo comentes Y en lo que estamos esperando A que se vaya cociendo esta rica salsa Vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa Así de fácil Y nosotros seguimos cocinando esta rica salsa Para este fetuchini ¿Y cómo va esa pasta, Dani? Bueno, ya está Le faltan quizás como cuatro minutos Está al dente exactamente Exactamente A ver, ¿qué significa? Porque yo escucho que a cada rato me dicen Que sea al dente, al dente ¿Realmente qué significa que sea al dente, Dani? Al dente es como que no sobrecosa la pasta Entonces, ¿a qué me refiero? Que tenga textura cuando muerdas Tradicionalmente, si tú has comido la espagueti en verde Que hacen aquí en Tabasco Ah, es riquísimo, por cierto ¿Qué hacen? La sacan bien cocido Y la meten como que en agua Y empiezan a lavar, a lavar al espagueti Y de ahí le meten la salsa Y empiezan a como que a cocerla Y está sobrecocido Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? Que tengamos una pasta con textura Y que sea flexible Entonces, la palabra al dente Es que no sobrepase la cocción O sea, que no se me desaga en la boca Como algodón de azúcar, ¿no? Exacto Sino que todavía conserve eso de la pasta Mira, Susi, si puedes percibir los olores Que tiene nuestra perfumada Sí Con el ajo que le pusimos, ¿no? Y todo lo que le pusimos Bueno, te parece que Mientras ya la salsita ya está, Susi ¿Te parece si mientras Les explico cómo me gusta preparar a mí el pollo? A ver, venos explicando ¿Esa ya la pongo? ¿Ya le puedo apagar? Ya se está apagando Ok Ah, bueno, ya Listo, ahí estamos con la salsa Bueno, vamos a agregar lo que... La reservamos Y nos vamos con el pollo, ¿no? Esa es una milanesa de pollo Que está hecha Una pechuga hecha de milanesa, perdón Vamos a agregarle lo que es Un poquito de limón Vamos a hacer como un curtido de... Vamos a curtir Como dicen aquí en Tabasco Fíjate que hay personas que marinan No nada más con limón, ¿no? Con naranja Vinagre Con piña inclusive Con piña inclusive Y dicen que también suaviza el pollo Podemos utilizar cualquier otro... Agente ácido, sí Un diente de ajo A ver, vamos a mover tontito Ahí estamos Para que la gente que nos está viendo Pueda ir viendo Cómo vamos marinando este rico pollo Digo, si no quiero utilizar pollo Puedo utilizar carne molida Puedo utilizar otro tipo de carne, Dani Inclusive hasta pescado, ¿no? Gracias Bueno, se me antoja igual Como que un pescadito por ahí Haz de cuenta que esta boloñaza Se puede hacer con pollo Como decís tú, carne molida Un pilete de pescado, sí Puede ser Así que bueno, pues allá en casita Aquí lo vamos a hacer con pollo Siempre dicen que pido el ABC Pero es que a veces en casita No tenemos quizás pollo Tenemos quizás otro tipo de carne Y decimos, no, pues es que la receta No llevaba carne molida Este, llevaba pollo Ya no la voy a hacer, ¿no? Y pues yo creo que hay que utilizar Lo que tenemos en el refri Eso ni qué dudar, Susi Bueno, y mientras vamos a esperar Lo que está en nuestra pasta ¿Te parece que empezamos a hacer El mise en place De nuestra siguiente receta Bueno Para que no nos agarre Entonces vamos a dejar reservar El pollo en lo que Exactamente Ahorita terminamos esta Esta receta Bueno, vamos con la siguiente Ya está la salsa Ahorita saltemos lo que es Nuestro pollo Y ahorita que esté nuestra pasta Oye, antes de que seguir Con la siguiente receta Yo le quiero mandar un saludo A mi mamá que me está viendo Me ha quedado de enviar un mensaje Que me está viendo en este momento Mamá Un saludote y un besote Y un abrazote Este, y también dice Que está viendo mi abuelita Entonces, un saludote también A mi abuelita Un abrazote y un besote Entonces, ¿con cuál seguimos, Dani? Champiñones, Susi Con la de champiñones Fettuccine en crema de champiñones Bueno, para esta Fettuccine vamos a necesitar Pasta Fettuccine Champiñones frescos Crema al gusto Mantequilla Ajo y cebolla Pasta Fettuccine Champiñones Crema al gusto Mantequilla Ajo y cebolla Me gusta que dejas en claro Que son champiñones frescos Que no son champiñones De los que vienen enlatados Bueno, si vamos a empezar A filetear nuestros champiñones No les dan el mismo sabor Exactamente No No les da el mismo sabor Así que si vamos a cocinar Bueno, tratemos de que El 80% de lo que cocinemos En el día uno Lo hagamos nosotros Y sea de manera natural Que nosotros preparemos Inclusive hacer puré de tomate Si tenemos el tiempo De hacerlo en casita Que mucho mejor ¿No, Dani? Que comprarlo quizás ya elaborado Que por cuestiones de tiempo Bueno, pues ya lo traemos Elaborado Pero si en casita Tenemos el tiempo De hacer las cosas Pues mucho mejor Una No va a tener Este Conservadores No van a tener aditivos Y dos Pues va a ser de manera Más natural Y vamos a saber Qué es lo que tiene Realmente el producto ¿No? Bueno, aquí estamos En el final De filetear nuestros champiñones Bueno, vamos a filetear Los champiñones Como cuántos champiñones Me recomiendas ahí Como para Para esta Receta Unos Quince Unos quince champiñoncitos Que es aproximadamente Como medio kilo Como medio champiñón Y el champiñón Realmente no es caro ¿No? No, cuesta Aproximadamente El kilo Como cincuenta pesos Y con Y con un kilo Estás hablando De que vas a hacer Como tres kilos De pasta Entonces Pues ya saben Ahí los champiñones Y aparte que dan Ese sentimiento De saciedad ¿No? Justamente porque absorben Agua Absorben Diferentes tipos De De cosas Pues también nos da Un sentimiento De saciedad Y así ya nos sentimos Aparte que la La pasta igual Te llena muy rápido ¿No? También Demasiado rápido Combinarla Para no comer tanta pasta Bueno, pues lo combinamos Con una rica verdura Y con una verdura Que da sentimiento De saciedad Que es por ejemplo El champiñón Si querés Ustedes ayuden Mientras A prender esta Para que igual Tengamos Este es nuestro Misamplas De Bueno, le pongo Bueno, ahorita que se caliente Le pongo el tantito de aceite O algo Sí Ok, ahorita vamos a esperar Que se caliente tantito Vamos a secar un poquito Nuestro Esta hoy Y vamos a seguir cocinando De mientras dejamos Que este Me gusta que con la misma pasta Estamos viendo que podemos Hacer diferentes cosas ¿No? La podemos hacer con carne O en este caso Con proteína Que va a ser la La del pollo Que va a ser la del La pomodoro Vamos a hacer con champiñones Una receta A lo mejor yo no quiero comer carne El día de hoy Pero puedo Quiero comer pasta Con algo más Bueno, pues le agregamos Verduras, ¿no? Así es, Susie Y vamos a hacer una Con pesto tabasqueño Y bueno, pues también Vamos a hacer una Tipo tabasqueña Dices, ¿no? Porque los tabasqueños No, hombre Nos damos huella de hilacha Con la cocina ¿O no, Dani? Con la cocina, exacto Bueno, aquí estamos Terminando de cortar la cebolla Embrunada otra vez, Susie Bueno, volvemos a picar La cebolla Que yo creo que la cebolla Siempre le da sabor a todo, ¿no? Y no nos puede faltar Cebolla y ajo Cebolla y ajo No puede faltar en las casas En las casas tabasqueñas Definitivamente esta salsa Ya prácticamente está Esta nos va a alcanzar Nada más para la pomodoro O la vamos a utilizar Para otras preparaciones También, Dani Solo para la pomodoro Que de hecho Igual esta salsa Es la que utilizamos Para hacer pizzas Para hacer pizzas Este Para untar a los sándwiches Y muchas cosas No, pues Este entonces Es una base, ¿no? De hecho La salsa pomodoro Es una salsa madre En la cocina francesa Es la base De muchas preparaciones Muy bien Entonces Pues ahí en casita Si hacen la salsa No nada más La pueden utilizar Para la pasta A lo mejor Me aviento quizás A hacer pizza A lo mejor Quizás no me aviento A hacer pizza Me aviento a hacer algo Más fácil Que son los sándwiches En vez de mayonesa Salsa katsu Bueno, pues Le pongo un poquito de salsa Y ya le doy otro sabor rico A lo mejor A los otros topos Se me antoja Para unos chilaquiles Chilaquiles O incluso Para hacer un caldo de pescado O caldo de pescado Bueno, pues Ahí tienen La base de la salsa pomodoro Que dice Dani Que es una de las bases Allá en Francia ¿Dónde me dijes? En Francia, ¿no? Ya le falta quizás Como un minutito Mirta, empezamos a esconder Eso está como En 15, 20 minutos Realmente está una pasta ¿No? Bien cocida Cuando el agua Está bien caliente ¿No? Vamos a agregarle igual Otro diente de ajo A esta preparación Ya no está el aceite ¿Verdad? Vamos a ir agregando Bueno, pues Ya tenemos picado Cebolla Ya tenemos picado El champiñón Le vamos a ir agregando El ajo poco a poco Estamos esperando Que se vaya cociendo Este fettuccini Y el ajo Tiene que ser Finamente picado Dani Sí, sucesionado Para la gente Que no está acostumbrada A comer el ajo Lo va a sentir Lo va a sentir Sí, no Ya me ha pasado Y luego no se siente bonito ¿No? Que en el paladar Bueno, frito Sí es como que cambia el sabor Pero cocido Así como en caldo No Sí No es como que Siente igual Digo, el ajo Por ejemplo El pan de ajo La tortilla de ajo Muy rico Es pasable Sí, pero cuando sientes el ajo Así ya en la comida O en la preparación Y no te lo estás esperando Como que Sí le da otro Sí te da otra perspectiva Del platillo ¿No? Así es Sí, mira Vamos a agregar Lo que ya es la Ah, ya está Ya hizo el sonido Le agregamos Un chorrito de aceite Le ponemos el ajo Hay gente que le pone Hasta mantequilla, ¿no? Mantequilla De hecho, tiene mantequilla En la receta Así que es para saltear Bueno, pues ya Si le quieren poner Un poquito de mantequilla Ahí en casita Pues también se le puede poner Igual en la pasta ¿No? Hay veces que le agregan Mantequilla al agua Es que, mira Lo que te explico Para que vayas Como que Entendió esta parte Nuestros agentes grasos Puede ser aquí Yo le agregué Lo que es un agente graso Que fue el aceite de oliva Puede ser aceite de cacahuate Aceite de manteca Lo que tú quieres Que sea un agente graso Este, en este caso Ácidos Este, los agentes ácidos Puede ser limón Toronja Naranja Ya está la pasta Este Listo Ya dice Ya vemos ahí Ya está al dente Dice Dani Que ya está al dente Que ya quedó crujiente Esta pasta Bueno, no crujiente Quedó con la textura Que debe de quedar Con la textura correcta Permítame Bueno, si vamos Vamos a agregar Lo que es la cebolla Aquí para que sigo a hacer No importa que se vea Un pedacito de champiñón Es para que vaya agarrando El sabor Dani Entonces Dices que igual Se le puede poner Un poquito de mantequilla ¿No? Sí, pero yo lo recomiendo Ya cuando vayamos a agregar A incorporar nuestro A saborizar nuestra pasta ¿Ok? Bueno, entonces Para darle Más rico sabor A esta pasta Híjole Y esta pasta Se me atoja igual Con una ensaladita ¿No? Yo recomiendo Comer pasta Con ensalada De hecho Bueno, vamos a agregar Aquí nuestra pasta Ya previamente A nuestra salsa Pomodoro Que teníamos ya lista Así para que no tardemos Más en Y pues nos echamos Tres tipos de pasta En un ratito ¿No? Bueno Dani ¿Qué te parece Si no que estamos esperando A que se vaya cociendo Esa cebolla Que ya me está haciendo llorar Vamos Sí, ya voy a llorar Y voy este Mezclando esta pasta Con esta rica salsa Vamos a un corte Y regresamos aquí A tu programa Así de fácil Recuerda El día de hoy Estamos haciendo Tres tipos de pastas Diferentes con petuchini Así de fácil Vas a cocinar Los niños Podrás encontrar Hola Bueno pues seguimos Poniendo esta rica Esta rica cebolla Con un poquito de champiñones Y bueno Ahí le vamos a poner Los champiñones que faltan Así es Mira Para que ya Eso está súper rápido Esto es igual como un pescado El champiñón está Sí, aparte Si se deja cociendo mucho Se va deshidratando Se reduce Exactamente Porque sueltas Todos sus líquidos ¿Te parece eso Si se emplatamos Esta Esa pomodoro Que ya prácticamente está ¿No? Ok Les doy una recomendación La pasta No vayan a meterle Lo que es la pinza La cuchara Y quebrarla Si no vamos a hacer Esta forma Vamos a empezar a enrollar Enrollamos Y agarramos Para servir Y no se nos quiebre Como dices ¿No? Pues ahí estamos viendo Como debemos de servir La pasta A lo mejor en diciembre Nos vamos a lucir Y hacer una rica pasta Y queremos lucir No nada más con el platillo Sino también con la presentación Del platillo Que es muy importante ¿No? Así es Bueno pues ahí estamos Tenemos una presentación La recomendación Del chef Dani Para servir esta pasta Nos recomienda hacerlo De manera circular Y ya que tengamos Ese círculo Ir sirviendo ¿No? Ok Ahorita vamos a agregar Lo que es el pollito Ahorita que terminemos Dani pues tú traes porra El día de hoy Sí A ver A ver Me están llegando Varios mensajes Felicitándote Muchas felicidades Al chef Alexander No nos dice quién es Pero te mandan felicitaciones Saludos desde Monterrey Nuevo León Le mando un fuerte abrazo Daniel es un buen cocinero De parte de su amiga Juliana Saludos Juliana ¿Cuándo regresas a Tabasco? Y también dicen Un saludo desde la técnica uno Que quiere mucho al chef Daniel Ya que cocina muy rico Éxito Saludos Súper recomendado Tampoco nos dice quiénes son Pero te mandan saludos Desde la técnica uno Ya sé También la señora Graciela Dice que Muy buenos días Todo se ve riquísimo Que invitemos Yo sé que a la gente Que nos ve diariamente Se les antojan Todas estas recetas Riquísimas Que nos traen Y la verdad que Daniel Cocina de una manera Espectacular Y yo sé que esta pasta Va a quedar súper bien Saludos al chef Daniel Alexander De parte de la familia Carrera Que hemos tenido el gusto De probar sus alimentos Todo excelente Saludos en especial A ellos Que son mis súper clientes En diciembre Es la familia Que acostumbra Que le haga la cena navideña Bueno pues también Tenemos un saludo Súper especial Y estos son tus papás Dani Que te están viendo En este momento También mandamos saludos Al chef Quiero comentarles Quiero comentarte Esa parte Mis papás Nunca me ven en televisión Es la primera vez Que me están viendo Realmente porque trabajan Nunca tienen tiempo La persona que vió Anteriormente Era mi abuelita Y ahorita me están viendo ellos Y les mando un fuerte Eso y saben que los quiero mucho Y la verdad Que su hijo cocina De una manera espectacular Cada vez que nos trae Platillos Aparte de que Nos traes platillos Muy nutritivos Porque te gusta esta parte De la comida vegana Y de cuidar Bueno también Esto de la pasta Le queda delicioso Hace rato probé un poquito De esta salsa pomodoro Y está pero espectacular Así que hay que seguir Las recomendaciones Del chef Dani Y un saludote A tus papás Que te están viendo Por primera vez Ya en tele Dani Bueno ya está Casi nuestro Nuestro salteo De champiñones Vamos a agregarle Lo que es nuestra crema Esta es la crema De lección que La crema de lección Que tengamos ahí En casita De la que De la que utilicemos Normalmente Para las preparaciones Más crema Más crema Dicen Dani Más crema Porque no es para vender Aquí lo que Aquí lo que el cliente Échale Échale Dicen Con toda Con toda la diana Aquí lo que el cliente pida Exactamente Lo que el cliente pida Y bueno pues Aquí hay hambre Y bueno Aquí tenemos ya Los champiñones Recuerden que Los champiñones Se ponen al final Porque Bueno no al final Sino ya que esté Bien cocida Esta cebolla Ya que esté bien Cocida ese ajo Porque se van Deshidratando Y se van reduciendo Y aparte van agarrando También otro sabor Así es Igual otro tip Aquí lo que pasa Que cuando sacamos La pasta Y la colocamos En un bol Tiende a A pegarse Mira Si se dan cuenta Aquí ya ha perdido Hidratación Aquí Que es lo que recomiendo Agregarle un chorrito De aceite Un chorrón Un chorrón Y va a hacer Que se despegue Nuestra pasta Mira Susa Vieron la diferencia Oye pues Vayan anotando Ese tip Porque muchas veces Lo que hacemos Es que sacamos La pasta del agua Y reservamos Aquí ya En nuestra preparación De champiñones Con crema Con crema Para que se van Incorporando Un poquito los sabores Y le vamos Agregando Esta rica pasta Oye pues Si nos queremos Lucir ahí en casita Con tres tipos de pasta En menos de ¿Cuánto tiempo? ¿Veinte minutos? Aquí porque estamos Cocinando tres tipos de pasta ¿No? Pero ahí en casita Si te das cuenta Estamos haciendo comida Como para doce personas Imagínate Queremos invitar A la familia Ahorita que va a estar De puente ¿No? Ahorita que vamos A estar de puente Bueno pues familia Amigos Que nos vayan a visitar A lo mejor Tenemos una Reunioncita Algún cumpleaños Ya cerca Que esté por ahí Y bueno pues aquí Está una excelente opción Para poder lucirnos En la cocina ¿No? Así de rápido Rápido Fácil Y sencillo Y aquí vamos a dejar Que termine de hervir Nuestra última pasta Y te parece Si para el último bloque Dejamos lo que es La ensayada del pollo Este Vamos a empezar Con la tercera receta Que es la pasta Pesto tabasqueño Que a mí en lo particular Es mi favorita Definitivamente Cuando dices La palabra tabasqueño Es una receta Que va a tener Éxito seguro Así es Y bueno pues Este fettuccine Al peso tabasqueño Lleva cilantro criollo Ajo Perejil Aceite de olivo Queso parmesano Crotones Y pechuga de pollo Cilantro criollo Ajo Perejil Aceite de olivo Queso parmesano Crotones Y pechuga de pollo Ahí estamos Vamos con la receta El fettuccine Al pesto tabasqueño Éxito seguro ¿No? Mira Susana Sin miedo al éxito Vamos a cocinar Un fettuccine Al pesto tabasqueño Vamos a agregar Lo que es el cilantro ¿Y ya lo has probado Con el otro cilantro? ¿O nada más con...? En especial este Bueno pues si no No se llamaría tabasqueño Bueno si no No sería tabasqueño Pero bueno Si haces un fettuccine Por ejemplo al pesto Si le da otro sabor De hecho sería El fettuccine Al pesto El pesto verdadero Es albahaca, aceite de oliva Queso parmesano Este de... Y un toque de jugo El limón Que es lo que hace Que acidifica La acidez del pesto Aquí le vamos a agregar Un pedacito de cebolla Perejil Yo de veces voy moviendo Esta pasta No se va pegando ¿No? No, no se pega No, no, no Como tiene cremosidad Es imposible que se pegue Y vamos a agregarle Un toquecito de limón Bueno pues tenemos entonces Cilantro, cebolla Aceite de oliva Limón Limón Vamos a limpiar un poquito Limón, vi que no le pusiste Tanto limón No, solamente unas gotitas Queso parmesano Y vamos a licuar este Y bueno pues yo les voy Recordando de mientras Los números de teléfono 99 92578 Por si quieren enviarnos Algún mensaje Alguna sugerencia O preguntarle O felicitar aquí Al chef Dani Que veo que Dani Trae porra el día de hoy Empezaron a llegar Los mensajes Desde muy temprano Bueno pues Ahí estamos 9932 892578 Y bueno pues Dani Nos recomienda Combinar esta rica pasta No solamente comer El carbohidrato O comer la pasta Que es en este caso Nuestro carbohidrato Del día de hoy Con una rica ensalada ¿No? Una rica ensalada Como de que se te ocurre Dani Una ensalada de Ahí les va Con una vinagreta Puede ser de Puede ser lechuga Orgánica Que es la que me gusta Muy utilizar Que es la que ya viene Sin limpiar Que ya no necesitas Limpiarla ni lavarla La cortamos Hacemos un mix de lechuga Puede ser lechuga y espinaca Le agregamos cebolla morada Una vinagreta de naranjagra Que es hacer Aceite oliva Sal Azúcar Un chorrito de vinagre Y jugo de naranja Y tenemos una vinagreta Súper rápido Y se la agregamos A nuestra ensalada Y eso es Una rica ensalada fresca Fresca A lo mejor de lechuga Se me antoja Igual quizás unos ricos brócolis También ponerle A la pasta ¿No? También Bueno Vamos a emplatar Eso te parece Para que no nos agarre A ver ¿Cómo nos dijiste? Hay que Enrollándola Suelta Hay que irlo enrollando Soltamos Y vuelves a enrollarla Vuelvo a enrollarlo Si queda En forma de círculo Y compresión Compresión Servir mi primer plato Eso es todo Así de fácil Lo serví Ahí estamos Con este Y veo que ustedes Los chefs Siempre limpian Los platos ¿No? Aquí estás Te las hago Te lo estaba Sabía que ibas a hacer Todo Tu Tu gracia Por eso ya lo tenía listo Vamos a terminar De adecuar Nuestro peso tabasqueño Ahí estamos Con este Fetuchini Bueno pues así de rápido Tuvimos O tenemos Las recetas Del día de hoy ¿No? Este Esta Fetuchini En pomodoro Con un poquito De verde Para que Tenga color Para que tenga Un poquito de color Ahí en medio Recuerden No dejar No dejar Las verduras Fuera del plato Aquí le estamos Mostrando nada más El plato Con la pura pasta Pero agréguenla Ahí en casita A lo mejor Le quieren agregar Un poquito de brócoli Le quieren Agregar Un poquito De lechuga Como decías tú Una lechuga Con arándanos Con nuez Se me ocurre También ponerle Con frutos secos Con una rica vinagreta Recuerden No dejar las verduras Fuera del plato Porque pues estamos Comiendo pasta Pero cuando Al fin y al cabo Es una parte Nada más De lo que lleva Realmente el plato Del buen comer Lleva carbohidrato Lleva de llevar Este Verdura Lleva de llevar Una proteína A lo mejor En este caso Pues tenemos proteínas Nada más vegetales ¿No? Pero bueno Te voy a mostrar Cómo queda nuestro pesto Ahí estamos viendo La mezcla Para este Fettuccine Al pesto tabasqueño Y bueno ¿Qué te parece Dani? Si voy recordando Nada más La receta Del fettuccine En salsa pomodoro Para la gente Que a lo mejor Nos acaba de sintonizar Y quiere saber La receta ¿Qué estamos cocinando? Bueno Pues fettuccine En salsa pomodoro Esta llevó puré de tomate Cebolla Ajo Orégano verde Queso parmesano Presentaciones Y continuamos con estas Ricas pasas del chef Dani Siguen llegando Todavía los saludos Dani Bueno saludos al chef De parte de su hermana Besos Todo se ve riquísimo También tu hermana Te está viendo en este momento Dani La princesa de la casa La princesa de la casa ¿Qué edad tiene? Dieciocho 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 Bueno pues les mandamos Un saludote y un besote A la hermana de Dani ¿Cómo se llama tu hermanita? Grisel Grisel Bueno pues a Grisel Que nos está viendo aquí A su hermano Cocinando en alta Ya listo Porque nos está enseñando Las recetas Que a lo mejor Queremos usar Para estas posadas Que ya están A la vuelta de la esquina Dani Bueno entonces Sigo dándole saludos Saludos al programa De la familia Valenzuela De la colonia Reforma Saludos al programa De la familia León De la colonia Centro Saludos al programa Todo se ve muy rico Buen chef De la familia Sandoval Quiroz Del fraccionamiento Bonanza Saludos Saludos al chef Muy delicioso Lo que hace La señora Rita Alcuda De Bosques de Saloya Saludos Saludos al chef De la señora Martina Osorio Del fraccionamiento La Selva Saludos al programa Y al chef De la familia Barrueta Pérez Del fraccionamiento La Selva Saludos al programa Y a Susi Muchísimas gracias Del fraccionamiento Landero De la colonia Centro Saludos al programa Y al chef Deliciosa la pasta Así está bien Como se hace Así se hace Dice No hay otra manera De hacerlo Sino nada más De esta de la señora Berta Macías De la colonia Reforma Un saludo a toda Doña Berta Que nos está viendo Y que te defiende Dani Bueno Y bueno Espero que esté caliente Nuestra sartén Para hacer nuestro pollo Para Miren El pollo es opcional Realmente yo lo traje Como si queremos Con la pasta al pesto O si la queremos Con la pasta a la boloñesa Es opcional Se lo podemos agregar A las dos A las tres preparaciones De hecho Champignones con pollo Queda muy muy bueno Y será que nos va a alcanzar Este pollo Para las tres preparaciones Vamos a hacerla para dos Para la producción completa No nos va a alcanzar Este pollo Dani Fíjate que me están pidiendo Otra vez La receta De la salsa pomodoro Ok Voy a dar Las tres recetas Ahorita Bueno ¿Qué te parece Si voy dando Las tres recetas De nuevo Y al final Me das La de la salsa pomodoro Bueno Del fettuccine En crema de champiñones Necesitamos Pasta fettuccine Champiñones frescos Crema al gusto Mantequilla Ajo Y cebolla Para el fettuccine En salsa pomodoro Necesitamos Puré de tomate Cebolla Ajo Orégano verde Queso parmesano Y pechuga de pollo Fettuccine al pesco tabasqueño Cilantro criollo Ajo Perejil Aceite de olivo Queso parmesano Crotones Y pechuga de pollo Ahora si Dani Dame la receta De la salsa pomodoro Ok Sucio Les explicaba Para hacer la salsa pomodoro Original Tenemos que hacer Lo que es la preparación De nuestro tomate Sin semilla Realmente se tienen que pelar los tomates No los pelen Yo ya hice la receta con la cáscara Y es lo mismo Con la piel es lo mismo Entonces Descorazonamos todos nuestros tomates Cortamos Para un kilo Vamos a hacer la receta para un kilo Un kilo de tomate sin corazón Cortamos finamente Acitronamos cebolla Ajo Agregamos nuestro tomate Empezamos a hacer una salsa Un chorrito de agua Como aproximadamente 100 mililitros de agua Para que haga que reduzca Lo que es el jugo de tomate Vamos a agregarle una cucharadita De azúcar Para que le de un poquito Para que Ahora si que equilibre los sabores Para un kilo Una cucharadita de azúcar De azúcar Una cucharadita es más que suficiente Agregamos orégano Albahaca Todas las especias que ustedes quieran Orégano Albahaca Tomillo Este De preferencia albahaca Y orégano Eso le va a aportar demasiado sabor A su receta Este que más Y ya Revolvemos bien Y nos va a quedar una pasta Como la que mostramos hace ratito Ya no nos quedó Pero Bueno ya no nos quedó Pero una pasta más o menos Como que Pues sólida ¿No? Sólida Es un puré Es un puré Es un puré Así le tiene que quedar Y le digo La puede preparar para pizzas Para sándwiches En vez de mayonesa O un aderezo Le unta lo que es este De Una rica salsa ¿No? Pues esta salsa de pomodoro Y eso sí Es muy importante Tiene que ser a base De puro aceite de oliva No utilicen aceite vegetal Porque lo que va a hacer Es que va a hacer Que fría su producto Aquí lo que queremos Es un salteado Vamos a esperar Que esté nuestro pollito Igual Y queremos que la salsa Este como que Van a ver Después que dejen Enfriar la salsa Van a soltar Todos sus aceites No se preocupe Es el aceite de oliva Y ya realmente Luego hervimos Nuestros frascos Y los guardamos En frascos en el refri Y nos dura aproximadamente Una semana Congelado hasta un mes Ah bueno Congelado hasta un mes Y realmente nos dura Una semana Una semana Obviamente bien En un frasco Bien hermético ¿No? Exactamente Eso sí De preferencia Pues los de cristal ¿No? Los que vienen Muy de moda Los de cristal Porque son los que Conservan mejor Pero bueno En algún frasco De preferencia De cristal Una no absorbe olores Guarda muy bien Y son muy herméticos Y si no tienen frascos De esos de la marca Que estábamos hablando Muy fácil Un frasco de mayonesa Hervimos Estelizamos nuestros frascos Eso es todo Llevamos nuestra salsa de tomate Colocamos A la mitad del frasco Tapamos Y hace como Que un sellado al vacío Es un sellado vacío casero Exactamente Pues ahí estamos Dando con la A veces te voy a sacar De la pechuga Para guardar bien la salsa Se conserven más tiempo Y bueno Pues obviamente A lo mejor La cocinamos el día de hoy Pero la voy a usar mañana O pasado mañana ¿No? Que es lo que hacemos Normalmente A veces no cocinamos Para el momento ¿No? Sino también Lo reservamos O lo utilizamos un poco hoy Y mañana para otro poco ¿No? O para otra preparación Porque dices que es muy versátil Esta salsa ¿No? Súper 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 Es para que termine de cos Pues ahí estamos ya cociendo Este pollo Que le podemos poner Vamos a hacerla En vez de con el pomodoro Vamos a hacerla Con al pesto Vamos a agarrarle un chorrito Nada más Para que vaya agarrando sabor Con ese cilantro Con el cilantro criollo Que de hecho ya el sabor El olor de la salsa se siente ¿Eh? Se siente riquísimo El olor de la salsa Y vamos a tabasqueñar Esta 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 rica pasta ¿No? Sí Hacerlo tabasqueñamente Y bueno Recuerden que nos comentó Dani Que si la pasta Porque lo que normalmente hacemos Es que sacamos de agua Lo ponemos a chorro de agua fría Y lo dejamos ahí reservando En lo que nosotros hacemos La La preparación O lo demás que nos falta Y dice Dani Que si se nos pega la pasta Bueno con un poquito de aceite O un poquito de agua O un poquito de ¿Qué? De agua De agua Bueno pues Si no tienen aceite Para poder revolver Y no se nos haga esta Esta masa Que luego se Se aglutina ¿No? Ok Sí Yo creo que ya está el pollo Me falta un poquito Un poquito más a este pollo Dani Y bueno Ahora sí Veme dando tus datos ¿Dónde te puedo encontrar? ¿A qué números de teléfono Te puedo encontrar? Sobre todo porque ya vienen Las fiestas navideñas Y no nos da tiempo de cocinar No nos da tiempo de hacernos Las cosas Ya sea de la cena O a lo mejor me toca Una reunión de traje Y tengo que llevar algo ¿Cómo me puedes ayudar tú Dani? Susi pues mira Realmente ya me dedico A lo que es los banquetes Tengo una empresa Que se llama Luxury Catering Ya llevamos dos años En el mercado Realizamos desde bodas 15 años Este Bautizos Cualquier evento social Este Y realmente Ya este mes que viene Que son las posadas Ya tenemos muy muy pocas fechas Realmente ya Tenemos aproximadamente lleno Casi todo el mes de diciembre Así que me pueden contactar En mis redes sociales Que es Daniel Alexander Mario Méndez Todo mi nombre completo O en la página De Luxury Catering Nos encontramos en Instagram Facebook O si gustan Igual les puedo compartir Mi número de teléfono Que es 9931-88-1676 9931-88-1676 Ahí está ¿Con cuánto tiempo de anticipación Te tengo que pedir las cosas Para que me las tengas listas? Ok Vamos a sacar un rato Permítanme Ahorita les explico Miren Si bajamos bajo presión Claro que sí Como todo Pero es recomendable Tres días antes ¿Por qué? Porque Algunas cosas Por ejemplo No No por lo regular Si me piden un pavo No lo tengo como que Atrás de la casa Vamos a trabajar Vamos a trabajar con lo que tenemos En el refri Onde en fin Entonces tenemos que estar preparados Para todo eso Aquí sí vamos a agregar A todo nuestro pesto Qué bonito color Agarró esa salsa El verde de nuestro lindo tabasco Nuestro evento El verde ¿Cómo es? Verde ¿Cómo le dicen muchos? Nuestro infierno verde Nuestro infierno Bueno Que ahorita no es un infierno Ahorita se está Se está poniendo bien rico El clima de hoy Bueno Dani Entonces ¿Cuánto tiempo de anticipación dices? ¿Una semana? No Tres días Con tres días Para las posadas O para nuestros eventos Sí es con previa cita Tenemos que checar días y fechas Porque Créanmelo Sí estoy muy saturada de eventos ahorita Vamos a agregarle igual un poquito acá De Ya me imagino que vas a estar saturado Dani Entonces ¿Esto ya lo podemos servir? Ya Ya está prácticamente Voy a agarrar la técnica Que creo que no me va a salir Pero aquí vamos Vas a decir Sí puede Sí puede Sí puedo Sí puedo Sí puedo Dani Ya ves Ya estoy emplatando Ya Ya voy aquí Subiendo Subiendo de calificación No nada más en la cocinada Sino también en la emplatada Y bueno pues tuvimos Recuerden Vamos a agregarle un pollito Para que igual no sea El fettuccine en crema de champiñones Y crotones El fettuccine en salsa pomodoro Esos crotones Son prácticamente pan picado Pan con Pan este Pan en cuadritos ¿No? Entonces Ahí tenemos Las tres recetas Del día de hoy El fettuccine en champiñones Fettuccine al pesto Tabasqueño Y fettuccine en salsa pomodoro Muchísimas gracias Dani Por todas las recetas Que nos trajiste Riquísimas el día de hoy Y bueno pues ya tenemos Los números de contacto Si queremos Hacer algún banquete Bueno pues aquí Dani nos apoya Y bueno no se pierdan El día de mañana Su programa Así de fácil A las diez de la mañana Y quédense Quédense en la señal de televisión Tabasqueña Para su programa Este día ahorita A las once Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Así de fácil